Hola amigos, ¿cómo están? Soy David, el Doc Merino. Bienvenidos a mi canal donde tocamos temas digitales, contenido de desarrollo humano, reseñamos productos, hablamos de finanzas, desarrollo empresarial, en fin, todo lo que creemos que puede llegar a gustarte. Hoy vamos a hablar acerca de la estafa o el fraude del sí. ¿Sabes qué es cómo funciona y cómo prevenirlo? Aquí te lo cuento. ¡Comenzamos! Sí, la estafa del sí. Y mira que yo sé que al hacer este video me estoy arriesgando a que alguien me pueda hacer una estafa del sí, pero quiero contártelo. ¿Cómo funciona la estafa del sí? A ver, hay cierto, y este es un tema bien importante, en cuestión digital y de inteligencia artificial, hay medidas de seguridad que se han implementado a través de datos biométricos. Uno de los datos biométricos es nuestra voz. Inclusive, en algunos bancos te piden que digas una frase muy específica y el banco de esa forma reconoce si eres tú o no eres tú el que está hablando, está haciendo la llamada. Pero también hay otros donde te piden que a través de una verificación de voz tú menciones la palabra sí. Entonces, es muy importante que nosotros estemos muy acorde y muy al tanto de que si llegamos a recibir una llamada, es una llamada telefónica en la cual nos hacen inmediatamente una pregunta y es la pregunta más hacía del mundo a veces. ¿Estoy hablando con tal, tal persona? Y la gente contesta, sí, adiós. O sea, ya tienen la frase, el monosílabo que están ellos buscando, ¿no? Entonces, en otras ocasiones te hacen una charla, te dicen, oiga, hablamos de una promoción, hablamos de una encuesta, hablamos de tal lado, y te empiezan a hacer charla y alguna pregunta y la idea es que tú contestes, pues que sí. Ahora, ¿qué sucede? Automáticamente, en cuanto dices el monosílabo, cuelgan la llamada, terminan la llamada, porque ya tienen lo que querían. Entonces, ¿qué se puede hacer o cómo se puede trabajar? Vas a decir, David, pues esto es muy sencillo. Pues a ver, pues sí, pero cuesta trabajo. De entrada, procuren tus llamadas. Que no sepas con quién es. Si te habla tu familiar, tu amigo de tu trabajo, tu jefe, y tú tienes certeza de quién te está marcando, que ya está el conmutador de una empresa y te consta quién te está marcando, no tengas problema. Habla lo que tú consideres y contesta, no, sí, tal vez, lo que tú quieras. Pero si no tienes la certeza de quién te está marcando, procura mencionar lo menos posible las palabras sí y no. Y nunca digas tu nombre como tal. Sí, porque luego te... Tanto que digas tu nombre, no. Si eso sucede, es muy sencillo. Termina la llamada inmediatamente ante la menor sospecha. ¿Cuál es la preferencia? De preferencia, no tomes llamadas que no estás esperando. Mucha gente puede llegar a pensar que yo soy descortés, pero en cuanto veo que es una llamada de ventas, de telemarketing, de seguimiento. De oigo, usted fue atalado y es una encuesta de calidad. Yo lo más corte es que puedo. Les digo, ¿sabe qué? En este momento estoy ocupado. Le agradezco la llamada, pero no la puedo tomar. Oiga, no, que mire, que evítenme la pena de ser este grosero. Muchas gracias. Entonces, ese digamos que es el speech que llegamos a utilizar, ¿no? Ya en algún otro video te había contado también de estas estafas en las cuales tratan de que tú les proporciones números, ¿no? Te dicen, oiga, hubo un cargo precisamente con su tarjeta de tal banco. En este momento la podemos bloquear, pero necesito que me dé el código que le está apareciendo en su teléfono que le estoy enviando porque tengo que cerciorarme que es usted. Y tú ves el teléfono, hay un código, se lo das, y resulta que lo que le estás dando es el código de dos pasos para que se robe tu WhatsApp o tu red social. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? En ese caso igual termino la llamada. Le agradezco mucho que me haya usted informado. Yo en este momento me comunico directamente con el banco o en ocasiones les digo, yo aquí tengo una sucursal bancaria muy cerca. En este momento me dirijo al banco. Gracias. Listo. No den ningún dato por teléfono. Me han dicho, David, pero qué tal si de verdad si era esa persona y yo sospeché y terminé la llamada e hice mal. Mira, al final si era una llamada legítima te van a volver a llamar o te van a volver a buscar por otro método. Un banco o una institución financiera tiene tu correo, tiene tu teléfono, tiene teléfono fijo, tiene muchas formas de contactarte. Hasta si tienes descargadas las aplicaciones del banco por ahí te pueden mandar un mensaje. Entonces, mejor terminar la llamada en ese momento y corroborar mediante otra vía. Pero asegura tu privacidad. Ahora resulta que nos tenemos que cuidar hasta en dónde sale nuestro rostro, qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, porque los biométricos se están utilizando precisamente para todo este tipo de situaciones. así que ya sabes, ojalá este video te haya servido, te haya gustado, compártelo por favor con quien creas que pueda serle útil, dale like, suscríbete, dale a la manita, dale a la campanita, activa las notificaciones, ayúdanos a hacer más todavía para seguir generando contenido que lo hacemos para ti con mucho cariño. Yo soy David El Doc Merino y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!